Bienvenidos al canal. Hoy te voy a enseñar cómo hacer galletas de mantequilla o galletas de jengibre. Fácil y rápido. En un recipiente vamos a poner dos tazas de harina todo uso. Media cucharada de polvo para hornear. Media cucharada de jengibre en polvo. Una cucharada de esencia de vainilla. Tres cuartos de taza de azúcar. Un huevo. 115 gramos de mantequilla debe de estar a temperatura ambiente. Mezclamos todos los ingredientes hasta formar una masa. Amigos, espero que preparen esas deliciosas galletas de mantequilla con jengibre que les comparto con mucho cariño. Pueden hacerla para navidad o ya sea para una ocasión especial. Ustedes pueden darle la figura que ustedes prefieran. Esta receta es muy fácil y rápida de hacer. Pasado unos minutos ya tenemos lista la masa. Lo que vamos a hacer es ponerla en un papel mantequilla o ya sea plástico de cocina. O bien que enharines la mesa de trabajo. Yo lo estoy haciendo así porque es más fácil y rápido. Voy a estirar la masa y una vez que ya tenga la masa bien estirada aproximadamente de medio centímetro o el grosor de tu preferencia. Voy a estirarla bien y ya que la tenga estirada voy a refrigerarla durante 15 minutos aproximadamente en la nevera o refrigeradora. Pasado el tiempo vamos a retirar el papel encerado o papel mantequilla. Lo que yo hice es dibujar en el papel mantequilla un muñeco de jengibre y con la ayuda de un cuchillo bien filoso voy a cortar el muñeco de jengibre. Esta es una idea que yo te comparto con mucho cariño y claro que sí puedes utilizar el molde con la figura de tu preferencia para prepararla. Preparar estas galletas de mantequilla con nuestros hijos es una maravilla porque así ellos nos ayudan y también fomentamos un poco su creatividad. Y también de paso los tenemos un poquito ocupados y compartimos con ellos. Les comento que estas galletas de mantequilla quedan riquísimas, crujientes y me encantan porque es una receta fácil y rápida de preparar. Por si me lo preguntas claro que sí, si no tienes o no consigues en tu país jengibre en polvo puedes rallar el jengibre natural aproximadamente unas dos cucharadas de jengibre rallado natural. Puedes utilizar o ya sea la cantidad de tu preferencia o bien puedes omitir este ingrediente. Esta es una idea que yo te comparto con mucho cariño para que te animes a prepararla en casa. Recuerda que puedes utilizarla para venta, mesa de postre, una celebración especial o disfrutar en familia. Pasado el tiempo que ya tenemos listas las figuras que hemos recortado vamos a sacar los muñecos de jengibre y vamos a irlos colocando en una charola con papel encerado. Así a como puedes ver o bien que engrases la charola lo siguiente que voy a hacer es para que veas que también así se hace con la figura de tu preferencia es utilizar un cortador con figura de arbolito de navidad o ya sea como te digo que utilices el cortador de tu preferencia. No olvides dejarme tu comentario ya que es muy importante para mí lo que vamos a hacer con la masa que queda es volverla a estirar por acá también. Te muestro que puedes hacerlo así de esta forma las figuras con una taza puedes irlo cortando o con un vaso para que tú veas que también podemos prepararlas las galletas de mantequilla de esta forma. Quedan preciosas crujientes y lo que yo hice fue ya que tenía todas las figuras cortadas llevarlas a hornear a 180 grados durante 15 minutos o hasta que tú veas que tiene este color en los bordes doradito. Ya está lista nuestras deliciosas galletas de mantequilla y les comento que por acá huele riquísimo mira cómo queda súper delicioso crujientes riquísimas espero que de verdad te animes a prepararlas esta receta fácil y rápido que te comparto. No olvides dejar un dedito arriba al video si te gustan las recetas fáciles que preparamos en este hermoso canal y te pido de favor me ayudes a compartir el video para que más personas se unan a este hermoso canal. No olvides suscribirte al canal si todavía no lo has hecho para que no te pierdas ninguna de mis recetas. Muchas gracias una vez más por llegar hasta el final de este video y nos vemos hasta la próxima. Gracias.